Hola, mi nombre es Pablo Adeba, en este momento soy el hermano mayor de la cofradía de la Cruz de los Alfareros. Es una hermandad que sus órdenes capitulares o sus inicios se datan de 1657 y era un paso única y exclusivamente gremial. Desde el año 2003, que tenemos nuestra sede en el Colegio de la Salle, decidimos abrirnos a toda la ciudad y ha dejado de ser gremial para estar abierto a todo el que quiera pertenecer a la hermandad. En la actualidad, en este momento, nuestra sede es el Colegio de la Salle, que está aquí al lado, y la parroquia de San Andrés como parroquia del barrio al que pertenecemos. En la actualidad está formada por la hermandad por 300, 320, fluctúa un poco el número de hermanos. Nuestros pasos son, en un principio, en un origen era la Cruz, la Cruz de los Alfareros, una cruz desnuda, de madera de cerezo, con el sudario, y se procesiona sobre un campo de claveles rojos en el que incorporamos los útiles del martirio y también un gallo, un gallo negro, que es muy reconocido en Talavera, que hace alusión a las negaciones de Pedro. Este año, en el año 2015, hemos rehabilitado un pequeño espacio que nos ha cedido la parroquia, justo ahí debajo de la escalera, hemos recuperado un pequeño espacio que estaba como perdido, hemos hecho una capilla para el Cristo de la Voluntad. El Cristo de la Voluntad también es de nueva creación, como somos y representamos a Talavera y a los ceramistas, apostamos por que el escultor o el tallista fuera un artista talaverano, en este caso apostamos por Alberto Paniagua. Es su primera talla directa sobre madera, es de madera maciza, y bueno, al abrirnos, ya dejar de ser gremial y abrirnos al todo el público, decidimos incorporar una imagen para venerarla. El proyecto que tenemos es cerrar la procesión con una imagen, una imagen de una virgen, que se llamará y tiene nombre ya, Nuestra Señora de la Estrella, la estrella porque, como fijáis, este es un Cristo sedente, parecido al que utilizan, muy parecido al del barrio de Triana de Sevilla, es un Cristo sedente, y también la patrona, es una casualidad de ellos, o su imagen es una virgen, Nuestra Señora de la Estrella. Nosotros, por estar en el Colegio de la Salle, es una casualidad porque el símbolo de la Salle también es una estrella, entonces no se podía llamar de otra manera nada más que Nuestra Señora de la Estrella.